Hola mis arañas, estamos en el cuarto partil amistoso de la temporada de S8 de Spider BFC 1. Ya sabéis lo que toca al final flujo porque es la 1 de la mañana, el droga agarra su ojo. Ya vuelvo a ver, a ver que desde el móvil vaya a poner activadas a mis cuentas, que también el final de los equipos están jugando su primer partido amistoso, pero como podéis entender, no puedo ganar dos o tres partidas a la vez, así que buenas. ¡Hombre, mamá! ¡Hombre, mamá! ¡Mago, Carlos! ¿Qué le pasa a Carlos? esta en gacha madre mía madre mía con el carlos madre mía madre mía con el carlos 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 de la cabello y desde acá vamos de hacer una falta a ver a ver a ver a ver o no me marca el p joder 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 Bien, vamos. Vale, pues bien. Pensaba yo que me había equivocado, ¿sabes? Venga, vamos. Dame un besito, venga, vamos. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, vamos. Vale, bien. Ojo que tenemos córneos. Ojo que tenemos córneos a favor. Y marco Carlos, no hay niña. Cómo está el equipo, ¿sabes? No hay niña. No hay niña, cómo está este equipo, tú. No hay niña. Vamos. 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 Vale, ya está, ya todas mis cuentas están ya activas ahí. Y ya está, ya está, ya está. Y ya está, ya está, ya está, ya está. 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 Ya está. Ya está, ya está. Ya está, ya está. y 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 que suerte tío y 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